La planta de beneficio animal alcanzó la certificación y habilitación superior al 90%, esto bajo la ley 1500 del año 2007. Esto significa que los productos que salgan de la planta de beneficio de Sonzón podrán ser comercializadas a nivel nacional y a su vez se ha convertido en la primera planta pública en alcanzar dicha categoría. El municipio de Sonzón cuenta con una planta de beneficio categoría nacional, hace poco en una visita que se realizó por parte de la entidad sanitaria INVIMA, obtuvimos el registro sanitario más importante que puede obtener una planta de beneficio que es el decreto ley 1500, esto nos posiciona también dentro de las plantas de beneficio frigoríficos a nivel nacional con la posibilidad de poder beneficiar animales acá en el municipio de Sonzón y comercializar su carne en todo el territorio nacional. Es un logro muy significativo para la administración municipal, para el alcalde Edwin Montes y obviamente para la secretaría, toda vez de que hemos hecho inversiones grandísimas en lograr que la planta funcione, lograr que opere. Este también es un reconocimiento también a las personas que laboran allí, que trabajan, al coordinador, al administrador de la planta y obviamente pues es de resaltar que es un importante logro no solamente para el municipio sino también para la región. Para lograr esta certificación sanitaria dada por el INVIMA, desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, se debió adecuar algunos espacios, adquirir equipos y cumplir normas sanitarias. Bueno, aquí la idea es que los ganaderos, los empresarios, los emprendimientos aprovechen con esta importante certificación que obtuvimos en la planta y que las personas puedan tener una visión de negocio mucho más amplia, no solamente quedarnos acá en el tema del beneficio local o regional sino también que empecemos a mirar o tener una mirada mucho más hacia los mercados nacionales. Eso es muy importante que las personas en el municipio de Sonzón generen industria. Nosotros cada vez desde la administración hemos querido promover el desarrollo agroindustrial del territorio y obviamente esta es una oportunidad invaluable para los emprendedores, para los empresarios y el que quiera hacer empresa en el municipio de Sonzón. Desde ahora la planta de beneficio animal de Sonzón está certificada como de categoría nacional, lo que implicaría mejores ingresos para el establecimiento por la posibilidad de comercio que tiene. Gracias por ver el video.